¡Suscríbete al canal! Estos no son esos atletas. Diversión extremadamente olímpica. ¡Corre, cabalga y disfruta con tus personajes de Disney favoritos! Jugando todos tus deportes preferidos. ¿Ustedes saben lo que es esto? Mantén la mirada en el balón. Y no te pierdas nada del emocionante y divertido DVD con fantásticos materiales adicionales. ¡Muy bien, chicos! Así que reúne a tu equipo y ríete a lo grande. Diversión extremadamente olímpica. Por primera vez en Disney DVD. ¡Suscríbete al canal! Now, bring them home in three volumes. Available for the first time ever on Disney DVD and Video. Join Disney's greatest stars in some of their greatest and funniest adventures ever. With Mickey Mouse, Donald Duck, and of course, Goofy. Hmm, something wrong here. With interactive games and trivia activities. Bring home the classic adventures your whole family will love. Everybody loves Mickey, everybody loves Donald, and everybody loves Goofy. Only on Disney DVD and Video. I'll be seeing you. Can I wait? Por primera vez en DVD, la borrista favorita de todos tiene su película de larga duración. The Disney Impossible. Problemas en el tiempo. Cuando los peores enemigos de Kim roban una antigua máquina del tiempo. El mono del tiempo. El ídolo del mono del tiempo. Supuestamente tenía poderes místicos oscuros. Kim, Ron y Rufus tendrán que hacer equipo con ellos mismos. ¡Imposible! ¡Un fotocopia! ¿Alguien podría explicarme esto? Soy tú en el futuro. Para cambiar el pasado. Si no, su futuro es historia. ¡Imposible! ¿Rufus? El destino del futuro, la humanidad y el planeta Tierra está en tus manos. Pero no me presiones. Es una película que definitivamente no querrás perderte. Prepárense, muchachos. El dolor sigue. Bienvenido al futuro, hermanota. ¡Los bitontos! The Disney Impossible. Problemas en el tiempo. Mira, tengo un pie en el futuro. Haz tuyo el DVD con la música más prendida del momento. Es como regresar al Kinder. Sin la siesta. Busca también Kim Posible los archivos secretos en Disney DVD. Los unos han invadido China. Un hombre de cada familia deberá enlistarse en el ejército imperial. Padre, no puedes ir. Mulán, me estás deshonrando. Era una niña que desafió las tradiciones para salvar el honor de su familia. El mayor honor y obsequio es tenerte a ti como hija. Ahora, Mulán regresa de la bóveda Disney. Por primera vez en una edición especial de dos discos con imagen y sonido digital remasterizados. Y exclusivo material incluido. Con actividades que te llevarán más allá de la película al mundo de Mulán. Tú sí que traes suerte. Siéntate a mi lado. Un video musical con Jackie Chan. Y material nunca antes visto. Eres todo un hombre. Bueno, es un decir. Disfruta de toda la aventura. Enciéndeme. Toda la gloria. Nos ha salvado a todos. Y toda la increíble animación de Mulán. Como nunca antes. No en todas las dinastías conoces a una chica como esa. Mulán. Edición especial en video y Disney DVD. La magia será liberada. Por primera vez. En Disney DVD. Tiene algo escrito. Pero no se ve bien. 10.000 años dormido. Pueden ocasionar fuerte tortícolis. Es una entretenida aventura con los divertidos personajes que adoraste. Ahora por primera vez en presentación digital. Aladdin. Edición especial en Disney DVD. Con material incluido digno de un sultán. Absolutamente espléndido. Conoce una canción totalmente nueva encontrada en la bóveda Disney. Diviértete con increíbles juegos. Seguro que estoy soñando. Vuela sobre un mágico tapete virtual. Ve más allá de la película. Y descubre secretos nunca antes contados. Toda en un mundo ideal. Aladdin. Edición especial en video y Disney DVD. Poderes cósmicos, fenomenales y todo. ¡No me vayas a la puerta! En octubre. ¡No me vayas a la puerta! ¡No me vayas a la puerta! ¡No me vayas a la puerta! ¡Bienvenidos amigos a la fábrica de risas de Donald! ¡Un lugar fantástico donde la diversión y los juegos fueron hechos para hacerlos reír! ¡Les mostraré! Seleccionen este si quieren ver montones de dibujos animados y muchos chistes divertidos. Vayan aquí si quieren elegir entre una lista de alocados dibujos animados. Si quieren jugar estupendos juegos o quieren oír más chistes graciosos, ¡Elijan este! Para elegir una forma de ver los dibujos animados, por favor seleccionen este. También encontrarán muchas otras sorpresas en la fábrica de risas. Si quieren buscar cosas extra que elegir, ¡adelante! ¡Háganlo! ¡Se alegrarán de hacerlo! Y si quieren oír todo esto de nuevo, ¡seleccionen este! ¡Bien! ¡Eso es! ¡Que se diviertan en la fábrica de risas! ¡Gracias! 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 ¿Tienes que... ¿sabes por qué las ovejas tienen los ojos azules? No, ¿por qué? Porque tienen el cerebro lleno de agua. ¿Cómo le lavarías los dientes a un cocodrilo? Con mucho cuidado. Dos ovejas van andando por un prado y una dice... ¡Beeh! Y la otra dice... ¡Eh! Eso lo iba a decir yo. Dos niños están discutiendo y uno dice... ¡Eso de ahí arriba es el sol! El otro dice... ¡Eso de ahí arriba es la luna! ¡No! ¡Es la luna! ¡No! ¡Es el sol! Le preguntan a alguien qué pasa. ¡Disculpe, señor! ¿La de ahí arriba es el sol o la luna? ¡Ehm! Lo siento, no soy de este barrio. ¿Por qué las jirafas tienen el cuello tan largo? Porque no soportan el olor de sus pies. ¡Ehm! 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 ¡Ehm!